Para mí es un placer hacer la presentación del profesor Volney Garrafa. Él es un odontólogo que contactó la bioética y se quedó en la bioética como muchos de nosotros que encontramos este tema realmente fabuloso. El título de su conferencia es Bioética, una nueva herramienta para la construcción de la paz. El currículum vitae del profesor Garrafa es extenso y nos tomaría mucho tiempo leerlo, pero sin embargo voy a hacer un pequeño resumen de su currículum vitae. Es coordinador de la cátedra UNESCO y programa de posgrados en bioética. Hice un doctorado en la Universidad de Brasilia y tiene un postdoctorado en la Universidad de Roma, Italia. Es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, París, Francia. Miembro del Consejo Científico de la Sociedad Internacional de Bioética. Es director internacional de la Asociación of Education and Ethics en Pittsburgh, secretario ejecutivo de la Red de Bioética de la UNESCO, editor de la revista brasileira de Bioética y director de la revista de Red Bioética. Tiene 21 libros y 86 capítulos en libros. Es un verdadero honor para la Universidad del Bosque, para el doctorado de Bioética y del Departamento de Bioética tener la colaboración del profesor Garrafa. Le damos la bienvenida y el público es suyo. La coordinación del evento me permitió entonces el tema de la conferencia exactamente de Bioética como herramienta para la construcción de la paz. Yo hablaba con la doctora Constanza antes de empezar que si la nuestra bioética de hoy fuera una bioética estadounidense de fundamentación principialista de Bishop y Childress, este tema no podría estar en este evento. Porque la fundamentación principialista es exclusivamente biomédica y biotecnológica. Y la última, la séptima edición, Bishop y Childress son muy claros en la introducción del libro, este libro es de 2013, ahora tiene un año, que The Principles of Biomedical Ethics es un libro de Bioética, o sea, para la visión nordista la bioética es exclusivamente biomédica y biotecnológica. Para mí no es. Está equivocado esto. El bio de bioética no significa biomedicina o biotecnología. El bio de bioética significa vida. Y vida es más que el campo biomédico. Vida es salud, acceso a remedios, es pobreza, gente que vive en la calle, analfabetismo, acceso a alimentación, derecho a tomar agua limpia y respirar oxígeno puro. Esto es ética de la vida. Entonces, el referencial teórico que vamos a trabajar aquí es el nuevo referencial teórico de bioética que tenemos después de 2005. Yo estoy absolutamente seguro y el programa que yo dirijo de maestría y doctorado en la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasil, y de Brasil, tenemos como fundamentación básica la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Es una declaración con 28 artículos, de los cuales 15 principios. Yo estoy terminando ahora un libro que vamos a publicar y vamos a presentarlo en el Congreso Brasileño de Bioética el próximo año, exactamente, y voy a llamarlo Principios de la Bioética. Como el de Bicham Pichir es el principio de bioética médica, yo voy a hacer un libro ahora con los 15 principios, son 15 capítulos de la bioética universal de la UNESCO a partir del referencial de los derechos humanos. Entonces, con esta ampliación de la agenda epistemológica de la bioética del siglo XXI, con la Declaración de la UNESCO de 2005, firmada por 191 países, incluso Colombia, yo creo que tenemos el documento de construcción internacional más importante que la bioética construyó en este siglo. Y estos 15 capítulos, además de la autonomía, que se desarrolla en tres diferentes capítulos, en tres diferentes artículos de la declaración de la UNESCO, está la beneficiencia, la no maleficiencia no, porque se habla en beneficio y daño conjuntamente, uno está relacionado con el otro, están temas como equidad, vulnerabilidad, no discriminación o estigmatización, responsabilidad social y salud, el benefit sharing, los beneficios compartidos de la investigación, o sea, es una declaración bastante generosa. Y el tema que vamos a discutir hoy, construcción de la paz, está absolutamente de acuerdo entonces con la fundamentación epistemológica propuesta por la Declaración de la UNESCO, que es la fundamentación que yo voy a seguir en esta presentación. Este trabajo, esta segunda revisión, Jaime, yo la hice con un muchacho colombiano que está estudiando en nuestro doctorado, brillante, uno de nuestros alumnos, más brillante, que es tutorado del profesor Solbach, que es nuestro profesor visitante, y están trabajando la bioética narrativa, que Ian habló ayer, se llama Camilo Monchola. Su papá es un físico importante aquí de Colombia, ya jubilado de la Universidad Nacional. Entonces, Camilo desarrolló conmigo una partecita de la parte de este texto que voy a presentar y que vamos a publicarlo, porque él es originario del área de Relaciones Internacionales de Ciencia Política. La bioética es hoy un área de rápido crecimiento y de reconocimiento cada vez mayor, por las grandes ventajas que su fundamentación teórica y metodológica ha significado. Entre ellas, debe mencionarse un carácter multi-, inter- y transdisciplinar, complejo y concreto, reivindicado y defendido especialmente por su aproximación latinoamericana, que la hace especialmente atractiva para el abordaje de cuestiones disímiles, complejas, sensibles y de necesario estudio en los tiempos actuales. La producción de la bioética latinoamericana es extraordinariamente creativa. Hace cuatro o cinco años yo tuve el honor de dar la conferencia de abertura de la reunión del Consejo Europeo de Bioética de la Comunidad Europea. El tema era migraciones. ¿Vean ustedes? El tema oficial. Y yo les pregunté, ¿por qué me invitaron ustedes, a mí, un latinoamericano, para hablar de esto? Me dijeron, nuestro pensamiento europeo es viejo, ustedes están pensando cosas diferentes. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Este discurso nos significa no reconocer el valor de lo que llega del norte, por el contrario. Pero no podemos más dejarmos de ser críticos y absorber acríticamente todo lo que llega del norte. Tenemos que tener capacidad de filtrar lo que es bueno para nuestras culturas y desechar lo que no nos sirve. De una vez por todas, yo repito esto al cansancio, mis alumnos. Tenemos que empezar a mirar nuestros problemas con nuestros ojos y no con los ojos de otros, ojos ajenos. Y a pensar nuestros problemas con nuestros cerebros y no con cerebros de otras latitudes, de otras culturas que tienen otras visiones morales, por ejemplo. Entonces, yo estoy defendiendo, sí, que no es que dejemos de hacer un diálogo norte-sur, pero que empecemos a hacer un diálogo sur-sur. Y si los de arriba quieren, podemos hablar con ellos. Sur-norte. No hacer como aconteció en México ahora en julio, en el Congreso de la International Association of Bioethics. Yo presidí este congreso en Brasilia en 2002, el sexto mundial, que cambió la agenda internacional. La discusión que ahora UNESCO hizo en 2005, empezó en 2002 en Brasilia, con el tema oficial que fue Bioethics, Power and Injustice. O sea, nosotros no utilizamos la lógica formal de bioética, poder y justicia. El poder que llega con el desarrollo científico y tecnológico no está generando justicia, está generando injusticia. O sea, la lógica del tema del evento era una lógica dialéctica, contradictoria. El poder está generando injusticia. Porque dos terceras partes de las poblaciones humanas no tienen acceso a los beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Ustedes saben de esto. Este mundo produce alimentos suficientes para más de 7 mil millones de personas. El problema no es producción de alimentos. Es nuestra incapacidad política de distribuir ecuánimemente, con justicia, estos alimentos. Entonces, nosotros tenemos de una vez por todas que empezar a pensar nuestros problemas realmente con nuestros propios ojos. Por esto estoy defendiendo mucho a esta bioética latinoamericana, que es una bioética más libre, más libertaria, más crítica y más dialéctica también. Cuando fue aprobada la declaración, el día 19 de octubre de 2005, es importante reconocer esto. Y yo hablé en la reunión de la IBC, del International Bioethics Committee de la UNESCO, en la reunión de 2009, que fue una ciudad de México. Que Latinoamérica reivindicaba la inclusión en la agenda bioética de la temática social y de la temática sanitaria. Y esto es verdad. En las reuniones de París de 2005, los países de Latinoamérica unidos, con el apoyo de los países africanos, los países nórdicos, los árabes y algunos países del sur de Asia, especialmente India, nosotros cambiamos la discusión en París, porque fuimos unidos y trabajamos conjuntamente. Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania, Japón, los mismos de siempre. Nueva Zelanda tenía una posición y nosotros teníamos otra posición. Fueron duras batallas en París para conseguir esta fundamentación epistemológica de la bioética, que ahora no es más una bioética biomédica y biotecnológica. Sigue siendo biomédica y biotecnológica, pero también sanitaria, acceso a salud, acceso a remedios, también social, exclusión social, analfabetismo, inclusión y también ambiental. O sea, respeto a la biodiversidad, al ecosistema. Como estamos trabajando esto con la bioética, realmente abrió la agenda. Claro que es una responsabilidad muy grande. Amplió la agenda y tenemos que tener método científico para regular bien hasta dónde vamos y qué vamos a hacer. Eso es un desafío también. O sea, amplió el campo y la responsabilidad entonces es mayor. Dentro de las cuestiones tradicionales de la bioética se pueden encontrar, desde la relación médico-paciente o la investigación biomédica con seres humanos, dominios especiales de la llamada bioética principialista, hasta la diversidad, los derechos humanos, la exclusión, la vulnerabilidad social y otros fenómenos de la vida. Temas reivindicados por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, trabajada en especial por la bioética desarrollada en América Latina. Pero conviene profundizar un poco más sobre estos recientes temas estudiados por la bioética, porque no solo dan cuenta de su carácter multi, inter y transdisciplinar, complejo y concreto, voy a hablar de cada uno de estos términos después, sino porque son muestras de la posibilidad que ella representa para quienes la trabajan, puedan estudiar, reflejar, analizar y reflexionar sus realidades y sus problemas. De otro modo, porque ofrece un marco apropiado para el abordaje de la complejidad de la vida. O sea, no existe una bioética universal. Hoy existen bioéticas y nosotros tenemos que buscar las raíces de nuestras culturas, en las raíces de nuestras culturas las respuestas. Hace menos de un mes, una muchacha filósofa terminó el doctorado en nuestra Universidad de Brasilia, el profesor Solva que estaba en el jurado. La bioética en Paulo Freire. Paulo Freire es un notable educador, pedagogo brasileño, ya fallecido, y Paulo Freire jamás habló de bioética. Pero estudiamos metodológicamente tres de sus principales obras, las tres pedagogías, pedagogía de la autonomía, pedagogía del oprimido y pedagogía de la liberación. La muchacha, metodológicamente, rigorosamente, sacó las categorías principales de estos tres libros de Paulo Freire y buscamos esas categorías dentro de la declaración de la UNESCO. Estaban ahí. O sea, Paulo Freire no hacía bioética, no sabía lo que era, pero ya pensaba bioética. Esta es la cosa. Entonces, quiero estimular a ustedes que busquen, y los autores de sus países también, las raíces culturales para buscarmos referenciales más apropiados para la bioética. Yo estoy prefiriendo hoy hablar de empoderamiento más que autonomía. O quizá liberación que usaba Paulo Freire y que usa también Enrique Dussel, un filósofo aquí de la región. Jaime trabajó con Maliandi aquí ayer, o sea, un latinoamericano argentino. Esas son las raíces. La tesis que Ian Solberg está orientando en nuestra universidad con un estudiante colombiano exactamente va a trabajar la biopoética narrativa en la obra de Gabriel García Márquez, que es un honor para nosotros. Entonces, vean que esto es un nuevo estímulo para buscarmos nuestra historia, nuestra propia historia. Sobre la complejidad de la vida, debe decirse que encuentra tal vez su máxima expresión en la paz, pues ella representa como pocos temas la existencia de claros oscuros, zonas grises que no admiten absolutos, por tanto, que no pueden ser abordadas desde contextos maníqueos y binarios, y que en esa medida se beneficiarían de una mirada bioética más amplia e inclusiva y no exclusiva. Esta conferencia se propone a comprender, a emprender una reflexión bioética desde América Latina al complejo fenómeno de la paz, con el convencimiento de que ella puede aportar elementos importantes a la comprensión del fenómeno. Para tal propósito, esta presentación estará dividida en tres partes. Primero, una caracterización por lo que nosotros comprendemos hoy por bioética. Segundo, un acercamiento a la paz desde sus dimensiones filosófica, jurídica y política. Me gusta mucho hacer estas tres divisiones, filosófica, jurídica y política. Y tercero, una reflexión con respecto a lo que la citada caracterización puede ofrecer al acercamiento de la propuesta. Primera parte, caracterización de la bioética. Ética individual y ética pública o ética individual o ética pública. En las últimas décadas del siglo XX, en muchos países, empezó una mayor divulgación y reconocimiento de la ética. La ética se quedó una cuestión de moda. Yo cuento en todos los lugares que voy. Un ejemplo que salió en un periódico de Brasil, de Belo Horizonte, una ciudad de Minas Gerais. La policía de esta ciudad, es una ciudad grande, tiene cuatro millones de habitantes. La policía prendió a un señor que vendía drogas en las calles. Y la policía lo pegó mucho a ese señor, lo machacaron mucho. Y el periódico después, Defensor de los Derechos Humanos, entrevistó a ese señor. Señor, le pegaron mucho a la policía. Y usted no va a hacer una denuncia. Y estas cosas. Le preguntaron también. Y usted, ¿por qué le pegaron? Ah, es porque querían saber quién me vendió la droga. ¿Y usted no delató? No, pero ¿por qué no delató? Lo pegaron tanto. Yo no delaté por una cuestión de ética. Entonces, vean ustedes que hay también una vulgarización de la ética. Un tipo que estupra a una niña que se va a la cárcel, va a ser estuprado por la ética de las cárceles. Se le ponen... Ustedes saben. Entonces, hay éticas hoy día para todos los gustos. La ética está en la moda. Es una cosa actual. Bueno. El respeto por la pluralidad cultural y la evolución de las costumbres pasó a exigir nuevos patrones morales entonces. La sociedad empezó a cambiar los principios y valores básicos que establecían la ruta para sus decisiones y comportamientos, tanto en el ámbito individual como colectivo. El mundo cambió más moralmente en los últimos 30, 40 años, de los 60 para acá, que en toda su historia hasta entonces, yo creo. En este contexto, y también llevando en consideración la extraordinaria velocidad del desarrollo científico y tecnológico, el estudio de la ética práctica aplicada pasó a tener influencia directa en la transformación de muchos referenciales en diferentes campos de acción. Medio ambiente, respeto por las mujeres, que Ian Solbach habló muy fuertemente ayer, por niños, ancianos, relaciones interpersonales, intersexo, matrimonio entre personas del mismo sexo, interefnias, más respeto por las personas animales, etc. En consecuencia de todos estos cambios de orden general detectados en el campo de la ética, temas generales relacionados con la sala pública, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos, entre otros, empezaron a exigir nuevos planteamientos. En el pasado, las cuestiones éticas eran tratadas en general de forma restricta, con derivaciones preferencialmente individuales y bastante emotivas. Con las transformaciones en la estructura de la moralidad social, los aspectos éticos dejaron de ser considerados como elementos de índole supraestructural. Por el contrario, estaba una cosa de lejos, la ética es una cosa muy abstracta. Ahora no. Empezaron a tener participación directa y concreta en las decisiones relacionadas con la vida, no solamente de las personas individualmente, como también de las sociedades y las naciones colectivamente. La cuestión ética, pues, adquirió identidad pública. Dejó de significar solamente una cuestión de conciencia. Yo pienso esto, mi idea al respecto de este tema es esto, eso es insuficiente, ya no basta. Dejó de ser una cosa de resolución en el ámbito privado, particular, de foro individual y exclusivamente íntimo. Hoy día, la ética aumenta de importancia en el contexto histórico social y frente a las diferentes situaciones educacionales, sanitarias, políticas y sociales. Ella es esencial para el análisis de las responsabilidades públicas en diferentes campos, de análisis, campos, principalmente en el sentido de protección y defensa de las personas más vulnerables y de las más necesitadas. Segundo, punto del primer capítulo, la bioética como ética pública. Fue en este contexto que surgió la bioética, a comienzos de los años 70, cuando Van Ressen-Lair Potter la concebió como una nueva manera de conocer y encarar el mundo y la vida a partir de la ética, incorporando conceptos amplios en su interpretación de calidad de vida humana, más allá de las cuestiones biomédicas propiamente dichas. Ustedes saben muy bien, Potter tenía una visión muy generosa y muy amplia. Sin embargo, tan solo un año después, en 1971, por medio de Andrea Hellegers, el Kennedy Institute ofetics en los Estados Unidos de América hacía que esa bioética potteriana amplia y generosa sufriera una dramática reducción al estricto ámbito biomédico. Y esto no es malo, pero restringió. No, por medio de la enunciación de cuatro principios presumiblemente universales y que no son universales, y fuera difundida de esa manera por todo el mundo. Ahora, contemporáneamente, después de la cuarta edición del libro de Bishop Schilders, que es de 1994, por las críticas principalmente de Kluser y Gert, principalmente de Bernard Gert, con respecto a la falta de fundamentación adecuada para los cuatro principios, Bishop Schilders introducieron en la cuarta edición la defensa del principialismo filosófica, por medio de lo que llaman de teoría de la moralidad común. Ahora tenemos una estudiante estudiando, una estudiante mía, que está estudiando con mucho rigor las siete ediciones de Bishop Schilders, del libro. Va a defender su tesis doctoral ahora en diciembre. Es una dentista, hija de un general, por lo tanto, es muy disciplinada. Leío todo. Y yo, como su tutor, hice un recorte para el principio de la justicia. Entonces, estamos comparando las siete ediciones. ¿Qué avanzó? No avanzó nada. El principio de la justicia, en el libro de Bishop Schilders, es extraordinariamente bueno. Pero trata la justicia como un bien, como algo que debe ser consumido. Un bien aquí, este anteojos, que yo puedo comprarlo. Para nosotros, en Latinoamérica, la salud es un derecho humano. Cuando se nace, se configuran los derechos. Entonces, la visión de justicia de Bishop Schilders es muy buena para los países que tienen esa visión. Para mi país, Brasil, por ejemplo, no sirve. Entonces, estamos haciendo una análisis crítica. Pero esta muchacha hizo otro recorte en el tema de la moralidad común. Y ahí, para nuestra sorpresa, el año pasado surgió un médico que se inscribió en el doctorado. Y yo miré el currículo de este tipo y es extraordinario. Es un oftalmólogo de nombre nacional en Brasil. Para que se den cuenta, este muchacho tiene un postdoc en Harvard, en oftalmología. Y decidió hacer filosofía, pregrado, y después maestría en filosofía. Y decidió hacer doctorado con nosotros en bioética en Brasil. Y yo me quedé muy asustado. Pensé, hablé con mis compañeros. Este o va a ser muy bueno o nos va a dar mucho trabajo. Y el tipo es realmente extraordinario. Algunos de los que están aquí lo conocen. Se llama Flavio Paraños. Y él decidió. Él hizo el curso del año pasado del Instituto Kennedy de Estados Unidos. Se quedó muy amigo de Bishop. Y él va exactamente a analizar en profundidad, y esto va a ser su tesis para el próximo año, un análisis crítico de la teoría de la moralidad común como fundamentación de la bioética principialista. Nuestra hipótesis es que no sirve. Porque no existe una moralidad común. Son moralidades comunes de acuerdo con las diferentes culturas. La cultura indígena de Colombia es diferente de los indígenas de Bolivia, de Brasil, de Argentina, etc. Y los esquimales, los japoneses, etc. Bueno, entonces es esto. Seguimos adelante. Pero fue específicamente durante el cuarto congreso mundial de bioética de la International Association of Bioethics, realizada en Tokio, en Japón, en 1998, que la bioética reempezó a transitar por otros caminos. A partir del tema oficial del evento, que fue Bioética Global, Global Bioethics, por inspiración del gran bioeticista y pastor presbiteriano escocés, Alistair Kampel. En esta oportunidad en Tokio, Potter fue homenajeado, ya estaba en mi pléjico, muy viejito, envió una videoconferencia. Parte de los seguidores de la bioética retomaron las sendas originales delineadas por Potter, quien con sus escritos de 88 sobre bioética global y también bioética profunda, quien conoce Potter y sabe bien de su obra, volvió a ser referente en el tema. Hacia fines del siglo XX, por consiguiente, la disciplina agregó nuevos referenciales a su epistemología y pasó a expandir su campo de estudio y acción, incluyendo en los análisis sobre la cuestión de la calidad de la vida humana, asuntos que hasta entonces trataba tangencialmente, como la preservación de la biodiversidad, la finitud de los recursos naturales planetarios, el equilibrio del ecosistema, los alimentos transgénicos, la cuestión de las prioridades en el destino de los recursos escasos, la exclusión social, la violencia, etc. Interesante que en esta época, aquí en Latinoamérica, nosotros ya hacíamos esta bioética. Yo me recuerdo muy bien, yo di una conferencia, Susana Vidal estaba presente, en el cuarto congreso argentino de bioética en 98, fue en mayo de 98, en Mar del Plata. Y yo hablé ya de una bioética que yo llamaba entonces de bioética dura, y que ahora llamo de bioética de intervención, donde todos esos temas estaban incluidos. Y yo me recuerdo que personas reaccionarias en la época me llamaron de comunista, de socialista, que está hablando cosas que no son de la bioética, estos tipos y no sé qué, no sé qué. Diez años después, estas mismas personas llaman esto de bioética social. ¿Y qué es bioética social? No es nada. Bioética social es un pleonasmo. Es como decir, yo voy a subir hacia arriba. Yo no conozco ninguna bioética que pretenda ser antisocial. Entonces no hay por qué decir bioética social, es bioética. Y esta es la bioética que ya hacíamos en los años 90 aquí en Latinoamérica y que seguimos ahora con más fuerza y con una fundamentación más adecuada. Les confieso que tuvimos tiempo de profundizar. Cuatro años después, en 2002, el sexto Congreso Mundial de Bioética de la International Association of Bioética fue realizado en Brasil y Brasil, con la participación de más de 1.400 académicos de 62 países. Y fue un honor de Colombia llegar. La delegación de Colombia fue la mayor después de la brasileña. Fueron casi 50 personas de Colombia en este Congreso de 2002. Fue una maravilla. Muchos que están aquí estuvieron ahí con nosotros. Y fue un Congreso muy bonito. Yo critiqué el Congreso de México de ahora, de julio, ¿por qué? Porque México es un país soberano de habla española. Y el Congreso fue todo en inglés. Esto es una vergüenza. Había mesas específicas para subdesarrollados. Mesas de latinos ahí. A donde solamente hablaban latinos. En el Congreso de Brasilia la exigencia nuestra fue país soberano, idioma portugués, vamos a gastar más. Y pagamos la traducción simultánea para inglés y para el español. Y las mesas todas eran equilibradas. Por ejemplo, el double standard. Estaba ahí Alexander Capron, asesor de bioética del entonces presidente Jim Clinton, que es un defensor del double standard. Es un abogado de California. Y estaba Peter Lurie en el otro lado, que es el crítico más duro, que es también americano de Juan Hopkins. Y en el medio, por supuesto, como no somos tontos, estaba Diceo Greco de Brasil, que sería la posición intermediaria, pero la posición era la nuestra. Se sintieron muy desconfortables, porque en todas las mesas estaban o en igualdad o en desigualdad. Mesas de tres personas. Esto es diálogo. Y no monólogos, a donde vamos a escuchar y después repetimos a nuestros estudiantes en nuestras escuelas y estos van a repetir a sus estudiantes y nosotros seguimos colonizados. Tenemos que acabar con esta... Hoy día no hay más colonialismo, porque no hay más Estado Madre. Hoy día esto se llama colonialidad. Y Colombia trabaja muy bien este tema. ¿Y quién empezó con el tema de la colonialidad? Es un filósofo peruano, Aníbal Quijano. También Enrique Duce trabaja ese tema. También Walter Miñolo, de Argentina. También Rita Segato, una eminente antropóloga que trabaja en nuestro programa en Brasilia, que es una argentina. Entonces, tenemos que trabajar ese tema de la colonialidad, que es la pasividad a lo que llega de afuera. Yo no quiero más ser colonizado. Ya no... Ya estamos en el siglo XXI. Entonces, con firme apoyo de especialistas de Latinoamérica, la Sociedad Brasiliana de Bioética estableció como tema oficial del encuentro, Bioética, Poder y Justicia. Y yo me recuerdo con mucha atención y mi compañero en este congreso fue el profesor Leo Pessini, que es un cura de San Pablo, que ahora yo decía, Jaime, es amigo de Jaime, Leo está importantísimo, es el capo mundial de los curas camilianos, Camilos, ¿no? Está en Roma, Leo importantísimo ahora. Y Leo me ayudó mucho, porque el congreso fue entre la primera ronda y la segunda ronda de la elección presidencial de 2012 en Brasil, que ganó Lula, el hombre que cambió mi país. Este hombre puso 40 millones de personas pobres en la clase media. Mi país es otro hoy. Y cuando este hombre fue para la segunda ronda, el dólar que estaba 1,90 subió a 4. Y yo tenía 110 boletos aéreos internacionales para pagar. Mi presupuesto se quebró. Pero logramos pagar todo, afortunadamente, y el congreso afortunadamente salió bien, pagamos todas las deudas. Y después que Lula ganó, después de 2, 3 meses, bajó el dólar y todo se estabilizó, los comunistas no llegaron, no comieron niños, todo siguió normal, ¿no? Las escuelas, las universidades, crearon 18 universidades en 12 años, crearon 520 escuelas técnicas en 12 años que no teníamos en Brasil, o las personas tenían la calificación baja o la universidad para la élite. Y no había una clase media con cursos técnicos, ¿no? Entonces, el presidente Lula creó 520 cursos técnicos en todo el país. Fue un cambio muy grande. Bueno, a pesar de fuertes intereses, en contrario, la voz de aquellos que no concordaban con el desequilibrio verificado en la balanza se vio fortalecida con esta decisión de politización práctica de la agenda bioética mundial. Los debates desarrollados pusieron a la vista la necesidad de que la bioética incorporase a su campo de reflexión y acción aplicada temas sociopolíticos de actualidad y las disparidades regionales ya mencionadas. Temas como medioambiente fueron bastante discutidos en este congreso de 2002. Con los congresos de Tokio y Brasilia, la historia de la bioética sin lugar a duda empezó a cambiar. Inmediatamente después, entre los años 2003 y 2005, la UNESCO destinó fuerte esfuerzo a partir de su International Bioethics Committee en la construcción del documento colectivo más importante elaborado en este siglo respecto a la bioética, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por aclamación y unanimidad de 191 países miembros y memorable asemblea realizada en París en 19 de octubre de 2005. Tal documento, compuesto por 28 artículos, siendo 15 de ellos destinados a los principios y que tuvo una participación decisiva de los representantes e ideas de América Latina, redefinió la agenda bioética del siglo XXI. Además de los temas biomédicos y biotecnológicos que naturalmente ya hacían parte del ámbito de la bioética, la Declaración pasó a incorporar también y con igual importancia los temas sociales, sanitarios y ambientales. Lo que oportuniza a nosotros en este Congreso hoy aquí, en Bogotá, en la Universidad del Bosque, hablar de paz dentro de la fundamentación epistemológica de la bioética. De este modo, algunas propuestas epistemológicas críticas desarrolladas en América Latina, como la bioética de intervención, que yo trabajo ya casi a 20 años, de la cual hablaremos de adelante, ya incorporaron nuevas categorías a la bioética, como derechos humanos, dignidad, humana, responsabilidad individual y pública, empoderamiento, liberación, vulnerabilidad, integridad, privacidad, confidencialidad, igualdad y equidad, no discriminación y no estigmatización, solidaridad, tolerancia y otros. O sea, esta es la quinta, esta vez que vengo aquí a la Universidad del Bosque y ustedes saben que hablo de esto hace mucho. Esta epistemología adquirió entonces un carácter post-positivista, anti-hegemónico e intensamente politizado. En el buen sentido de la política, política como polis y no esta política baja de partidos políticos corruptos y otros, no, política de la polis que responde mucho más a lo definido por Potter, en tanto realmente aboga por una superación de la separación entre las dos culturas, ciencia y humanidades, al, por ejemplo, cuestionar el carácter neutro o neutral de la ciencia y además proponer una lectura compleja, multi, inter y transdisciplinar de la realidad. Cuando la bioética latinoamericana defiende la multi, inter y transdisciplinaridad de la realidad, la vida y el ser humano como una unidad estructurada y no como partes aisladas. En palabras de Nicolesco, defender esta propuesta implica tener una comprensión del mundo presente, imposible de ser inscrita en la investigación únicamente disciplinar. Nicolesco es el padre de la inter principalmente de la transdisciplinaridad. Sobre la complejidad, la bioética latinoamericana necesita de ella para articularse de modo transdisciplinar. Si necesitamos de la teoría de la complejidad y también la teoría de la totalidad concreta, pero esto voy a dejar porque no tengo tiempo. Según Edgar Morin, la complejidad significa más que la simple suma de las partes de un determinado objeto, situación o facto. Además, ella posibilita establecer una relación directa entre el conocimiento y los valores humanos, objetivando el enfrentamiento concreto de la realidad y permitiendo comunicación directa, no solamente entre nosotros, entre especialistas, sino también comunicación principalmente con los hombres y mujeres comunes de la calle que tienen su ética y que tienen su moralidad en sus casas, en sus iglesias, en sus partidos políticos, etc. Segunda parte, un acercamiento a la paz. Con el objetivo de proveer un acercamiento suficiente al concepto, éste se analizará bajo el marco de referencia que ofrecen los estudios para la paz y el conflicto a partir de tres dimensiones, como yo dije, filosófica, jurídica y política. Entonces, vamos a ver, en la primera parte hablé de la bioética, como está hoy. Esta segunda parte, un acercamiento a la paz y la tercera parte, la relación bioética y paz. Uno de los más importantes estudios históricos para la paz desde la filosofía es de Kant, con su libro Paz Perpetua del 1795, que contempla una noción idealizada del concepto a través de un ideal normativo relacionado con la concepción de virtud perfecta de Platón. Inspirada en la Revolución Francesa, Kant creyó firmemente en que el establecimiento de un orden jurídico entre estados podría preservar la paz mundial. Es el sueño de Naciones Unidas. También puede ser mencionado como pensador de la paz desde la filosofía, Jean-Jacques Rousseau, quien en su libro Emilio del 762, citando el Abad de Saint-Pierre, evocó un estado de paz resultado de una confederación europea de estados que regulara el orden institucional en el continente. Otras referencias más antiguas pueden encontrarse con John Locke y Thomas Hobbes. En cuanto al primero a Locke y en su colección dos tratados sobre el gobierno civil del 689, una vez más queda clara la importancia del estado poniendo a la paz como uno de los objetivos que el ser humano debía buscar, pues era una ley de la naturaleza respetar los derechos de los demás y prohibir hacer mal a alguien. Ya Hobbes en su libro Leviatán del 651 propuso la paz no solo como un objetivo sino como algo que puede y debe conseguirse por medios pacíficos y también no pacíficos ya decía Hobbes. Pues la guerra es una opción cuando los primeros no dan resultado. Llama la atención que Hobbes también por medio del contrato social ponía en el estado como Kant la responsabilidad por alcanzar la paz. Queda manifiesto que la aproximación desde la filosofía no ha sido un acercamiento ético sino normativo en el que se da una gran importancia al estado como asegurador de la paz dejando atrás perspectivas más propias de los individuos grupos sociales de las culturas y de la misma sociedad civil que es tan fuerte y tan viva. En este escenario entonces la paz es resultado o del poder nacional del estado o del entendimiento entre los estados el entendimiento que se dé en la arena internacional o sea a partir de la filosofía normativa. Para terminar este punto no puedo dejar de mencionar la rica visión de los pueblos indígenas latinoamericanos desde lo que denominan el buen vivir que muchos de ustedes conocen muy bien y tienen con respeto a la paz. El buen vivir es un concepto que tiene sus raíces en los pueblos aymaras y quichuas y que se expresa precisamente en la búsqueda de una vida en paz entendiendo por paz la posibilidad de estar en equilibrio y armonía con la naturaleza sinónimo de felicidad. O sea para los que piensan el bien vivir o sea lo que importa no son los bienes que se producen lo que importa es el nivel de felicidad que estos bienes traen a las personas. Y este concepto ya se encuentra incluido dentro de instrumentos estatales de Ecuador y Bolivia en sus constituciones. La paz desde el... Tenemos un estudiante nuestro Saulo que es vicepresidente del Consejo Indigenista Nacional que está trabajando este tema de interculturalidad. Fabio lo sabe muy bien. Saulo está leyendo un libro que él encontró ya en Oslo la Universidad de Oslo de original es un libro de mil cien hojas que un indígena boliviano escribió al rey de España en mil quinientos noventa. Es una carta al rey se quejando de todas las cosas y Saulo está leyendo este libro en el original en español arcaico para exactamente trabajar su texto. Es un trabajo muy duro pero muy interesante. Esas son las raíces que estamos procurando. Segundo, entonces, primero la paz a partir de la filosofía. La paz a partir del derecho. Aquí es muy rápido. Ya en el área del derecho la paz es positivada, operacionalizada y normatizada. El enfoque más conocido se denomina justicia transicional y hace referencia a un campo multidisciplinario nacido en los años ochenta y noventa del siglo pasado como respuesta a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y con el objetivo de promover la paz. La justicia transicional responde a los principios de derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación integral. Para esto incluye acciones penales y no penales, comisiones de la verdad, tenemos una en Brasil ahora por las barbaridades que los militares hicieron en la dictadura nuestra de veintiún años, programas de reparación, justicia de género, reforma institucional y iniciativas de conmemoración. Para cumplir con los anteriores principios la justicia transicional actúa dentro de un enfoque holístico más amplio que se basa en el derecho internacional utilizando específicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Penal Internacional además de los derechos humanos universales reconociendo que al final cada sociedad debe elegir su propio camino. Ese es un punto esencial pues muestra que esta justicia trata de armonizar sus decisiones con los contextos de conflicto y paz que encuentra en los diferentes lugares del mundo. A pesar de esto y esto nos decía nuestro querido y ya fallecido amigo inolvidable el embajador Héctor Ross Spill que fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay embajador de Uruguay y un eminente bioeticista. El profesor Spill yo lo llamaba de profesor muy afectuosamente él decía mira las declaraciones internacionales ya no son normas no vinculantes debemos considerarlas como leyes leyes internacionales y el ejemplo que daba es el hecho que el juez español Baltasar Garzón metió Augusto Pinochet en la cárcel en el cárcel cuando estaba en Londres ustedes se recuerdan esto es un ejemplo típico claro de que hoy tenemos que empezar a tener algunas leyes que pueden ser internacionales principalmente para los asesinos como ese señor Pinochet llama la atención en esta sección que relaciona derecho y paz que el propio surgimiento de la justicia transicional se dio en América Latina pues fue ahí en donde ella se hizo necesaria por cuenta de las sangrientas dictaduras militares y de las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados en la región entre los años 60 y 90 del siglo pasado y sabemos nosotros mi país fue del 64 hasta 85 asesinaron decenas centenas de personas en Argentina fueron más de 30 mil en Chile miles y miles y fueron dictaduras militares aquí de la región pero todas ellas apoyadas por el gobierno de Estados Unidos y sus embajadores sabemos de esto entonces no me venga Estados Unidos a hablar en derechos humanos y respeto a la soberanía de los pueblos porque se meten la nariz en todos los lugares a donde nos de y nosotros debemos empezar a abrir los ojos con los chinos también porque se están metiendo también por todo el mundo compraron ya mitad del África y están llegando por aquí también esto para aclarar que la justicia transicional aunque aplicada luego a otros escenarios en África y Europa Occidental nació en el subcontinente latinoamericano la paz desde la política que para mí es lo más importante tercero este es sin duda el campo en el que más se ha avanzado probablemente porque ha respondido al interés de universidades y organizaciones no gubernamentales que han trabajado independientemente en su desarrollo y fortalecimiento aunque con el importante apoyo de las Naciones Unidas evidencia de ese desarrollo es que el abordaje que se propuso desde los estudios para la paz y el conflicto hace parte de todo de ese esfuerzo sobre estos estudios es importante decir que comenzaron en los años 60 especialmente en los países nórdicos en donde Jan tu compatriota Johan Galtung lideró la creación de un instituto especializado que desde entonces se dedicó a la producción de conocimiento con relación a la paz y el conflicto otros esfuerzos vendrían más tarde con académicos de otras partes de Europa y Estados Unidos en lo concerniente al marco teórico aportado por los estudios para la paz se deben destacar desde el concepto de paz teorías con relación al restablecimiento de la paz mantenimiento de la paz el doctor Echeverría nos habló muy bien de esto ayer consolidación de la paz imposición de la paz paz positiva paz negativa violencia estructural educación para la paz cultura de paz entre otros aquí además del papel de académicos aislados se reitera el importante rol jugado por las Naciones Unidas en que pese sus limitaciones por medio de sus operaciones para la paz a propósito el concepto de paz más aceptado es el propuesto por Naciones Unidas o sea ¿qué es paz? una condición política que asegura justicia y estabilidad social a través de instituciones formales e informales prácticas y normas notoriamente vaga la paz conota más que la mera ausencia de guerra una ausencia de conflictos es imposible adicionalmente el estado de paz debería ser distinguido por técnicas que simplemente evitan conflictos y que emplean aproximaciones violentas o coercitivas para comprometerse en ellos manejarlos y resolverlos para abordar las naciones de paz positiva negativa y violencia estructural es necesario acudir entonces a la propuesta a lo propuesto por Galton para él la paz negativa es una simple ausencia de guerra en la cual en la que hay una importante violencia estructural galopante injusticia social dictadura represión opuesto a ello la paz positiva no solo contempla la ausencia de guerra sino también ausencia de violencia estructural y además la presencia de una educación y cultura de paz como se ve y para terminar este apartado en la dimensión política probablemente la más compleja del concepto de paz abordado en esta sección por cuanto involucra acciones concretas en las que hay intervenciones y a menudo recrudecimiento de los conflictos un caso paradigmático a este respecto es la experiencia que las Naciones Unidas con sus operaciones para la paz han tenido en Afganistán pues es a menudo el ejemplo más importante usado por los críticos de estas acciones y ahora la parte final voy a tratar de ser más rápido para terminar porque el tiempo se me va bioética y paz ahora el diálogo ¿qué es esto? voy a pasar rápido a la visión de la filosofía y la visión del derecho para centralizarme y terminar en la visión política de la paz para hacer esta aproximación se analizarán cada una de las categorías expuestas con relación al concepto de paz a la luz de la bioética específicamente la bioética desarrollada en Latinoamérica que yo fundamenté en el inicio de la conferencia como se ha mostrado aporta novedosos y importantes elementos a la que inicialmente fue propuesto y reconocido el principialismo que por ser direccionado a aspectos meramente biomédicos y biotecnológicos no sirve como referencia conceptual para el tema discutido en este evento entonces primero bioética y paz desde la filosofía el papel del Estado es una parte esencial de la paz es en ese sentido que la bioética latinoamericana se presenta como un marco apropiado para la contextualización de este Estado como garante de los derechos fundamentales de quienes usualmente sufren en contextos de ausencia de paz guerra o injusticia social así por ejemplo la bioética de intervención que nosotros trabajamos propone fuertemente un rol central a quienes sufren los condenados de la tierra llamamos los discriminados y vulnerables históricamente excluidos de los avances que ha dejado el proceso civilizatorio de la humanidad porque son caros inaccesibles al mismo tiempo proponen en defensa de estas personas categorías como empoderamiento y liberación por medio de procesos de intervención que les permitan tener conciencia de sus fuerzas participar y decidir algo en la misma dirección se propone con la bioética de los derechos humanos defendido por Tealdi por ejemplo de Argentina y también por Oliveira de Brasil Aline Oliveira al exigir de la bioética una actitud y postura clara hacia la defensa de las libertades y derechos fundamentales o sea el derecho de las personas a tener acceso al beneficio del desarrollo científico y tecnológico tuvimos un curso para periodistas aquí en la Universidad del Bosque promovido por la UNESCO tres días en esta semana y yo tuve la oportunidad y el placer de hablar de ética en investigación y yo decía que de un remedio que ustedes compran en una farmacia 23% del precio ¿sabe de qué es? de propaganda el costo de la patente o sea del desarrollo de la investigación no alcanza 12% o sea los remedios no son caros caras son las patentes por esta razón el desarrollo científico y tecnológico hoy no es un desarrollo las investigaciones no son direccionadas a las necesidades no quien define la investigación no es la epidemiología o sea el estudio de la realidad las enfermedades de nuestros pueblos lo que define las investigaciones es el mercado y el mercado es perverso por esto los ensayos clínicos multicéntricos de cooperación extranjera desarrollados en Latinoamérica 92% de ellos se direccionan a problemas médicos no prioritarios de nuestra región o sea están usando las gentes de Latinoamérica como sujetos de investigación para temas epidemiológicos de otras latitudes entonces eso es importante saber un medicamento de la era polgenómica llamado GLEVEC de la Novartis que cura por ejemplo la leucemia mieloide crónica y determinados tipos de leucemia aguda ¿cuánto costa la dosis de GLEVEC por persona mes? 4 mil dólares ¿qué hizo India? quebró la patente ¿cuánto sale en India? 200 dólares claro que la cosa no es sencilla así porque los laboratorios las empresas invierten la investigación pero no es también abusivo como están haciendo tratando el tema de los remedios como un negocio internacional remedio acceso a remedio es un derecho humano también otras aproximaciones de la bioética hechas en Latinoamérica de protección y narrativa de protección de Shram y Kotov y narrativa del profesor Mainetti también camina en la misma vía demostrando que es distintivo de los desarrollos bioéticos latinoamericanos su preocupación por la defensa de los derechos humanos en los que a propósito últimamente se ha querido incluir el derecho a la paz como va a quedar manifiesto en la siguiente parte bioética desde el derecho como fue dicho los derechos humanos son el tema central de la justicia transicional aparato normativo y jurídico que ha servido para el entendimiento y operacionalización de la paz desde el derecho en ese sentido conviene decir que bioética en Latinoamérica y justicia transicional están además unidas desde su mismo origen la caída de las dictaduras militares en Latinoamérica y la reivindicación de los derechos fundamentales humanos de los pueblos de este subcontinente se entiende entonces por qué es apropiada una lectura bioética bioética ética de la vida para la paz pero la conexión entre bioética y justicia transicional debe transcender el origen de ambos o sea más allá transdisciplinaridad implantando relaciones entre bases de la primera y principios y programas de la segunda sobre esto sólo por citar un caso la bioética de intervención por ejemplo puede jugar un papel central al poner en práctica las categorías de liberación empoderamiento y emancipación que ha concebido dentro de los programas de reconciliación que contempla la justicia transicional así este aporte latinoamericano de la bioética puede contribuir para que haya un adecuado desarrollo de lo que la justicia transicional se propone una vez que es indispensable reconocer a quienes han sido vulnerados y excluidos por la guerra haciendo de ellos sujetos legítimos de participación que tengan voz y puedan reclamar sus derechos personas y grupos es más que lo que apropiado por lo tanto mencionar a la paz como un derecho humano al respecto dice Gross Speer que ya me referí el embajador de Uruguay que el derecho a la paz debe ser objeto no solo de los derechos humanos sino del derecho internacional y por tanto por lo tanto de los estados individuos corporaciones y organismos y organizaciones internacionales y ahora en la parte final bioética y paz desde la política que me parece lo más importante de lo que voy a hablar hoy no es una casualidad que se hubiera elegido este como el último aparte de esta sección pues se tiene el convencimiento de que la bioética latinoamericana tiene mucho que aportar para la dimensión política práctica de la paz si se lleva en consideración que esta bioética tiene como característica principal ser altamente politizada participativa y comprometida socialmente quiero recordar aquí una frase de Daniel Wickler Daniel Wickler fue presidente del tercer congreso mundial de bioética que fue en Los Ángeles California Estados Unidos y fue director de bioética de la Organización Mundial de la Salud Daniel Wickler después del congreso de Brasilia escribió a Leo Pesini a mí una carta personal que nosotros utilizamos como referencia bibliográfica diciendo exactamente las siguientes palabras y Daniel Wickler también creo que presidió el comité de bioética de Estados Unidos después el congreso de 2002 en Brasilia definitivamente politizó la agenda bioética internacional eso no soy yo que digo fue un señor de Estados Unidos que es un importante profesor hoy trabaja en Harvard conviene entonces tratar antes de continuar un poco más sobre qué estas perspectivas latinoamericanas han abogado por una bioética politizada para hacerlo se propone revisar la definición de política e inmediatamente la relación entre política y ética por medio de una reflexión sobre la política lo social y la ética y en segundo lugar sobre la política como ética de grupo ética colectiva en el sentido clásico de política política se origina del griego polis que significa todo lo que se refiere a la ciudad las ciudades estados de la antigua Grecia Corinto Atenas y consecuentemente lo que es urbano civil público y hasta sociable y social en la época moderna el término perdió el significado original pasando a ser usado para indicar la actividad o conjunto de actividades que de algún modo tienen como término de referencia el Estado parece que política es una cosa del Estado esa concepción de acción política se conecta directamente con la noción de poder definido como una relación entre dos sujetos donde uno impone su voluntad al otro determinando el comportamiento el poder de los más fuertes el grupo G7 el grupo que cuida de la seguridad mundial ellos definen lo que se puede o no se puede definen si se puede invadir un país o no y como es esto esa concepción de acción política se conecta directamente con la noción de poder definido como una relación entre los sujetos bueno seguimos bueno así lo que caracteriza el poder político es la exclusividad que tiene el Estado para usar la fuerza con relación a la totalidad de grupos que actúan en determinado contexto social el empowerment de Amartya Sen como se verá más adelante se convierte en un desafío a esta noción seguramente en cuanto a la relación entre política y ética específicamente entre la política lo social y la ética debe decirse que lo que proporciona humanidad a los seres biológicamente reconocidos como humanos es consecuencia de un proceso colectivo que se consubstancia en la producción y reproducción continuos de los significados atribuidos a las prácticas sociales en ese sentido la propuesta de politización de la bioética tiene relación con el presupuesto de que la acción social políticamente comprometida es aquella con capacidad de transformar la práxis social incluyendo principalmente a quienes han sido históricamente marginados del desarrollo societario la estrategia de puntualizar la discusión al respecto de la inclusión social como referencia en la agenda de las discusiones éticas contribuye para aproximar este campo de la política dos expresiones indispensables al análisis de la inclusión social en el contexto ético político contemporáneo y mi concepto son empoderamiento ya mencionado y liberación la idea de empoderamiento de los sujetos individuales de empowerment o colectivos vulnerados en consecuencia del proceso histórico y de características culturales de las sociedades en las cuales están inseridas y por ejemplo mucha gente del pueblo de Colombia es vulnerado si está desempoderado por la guerra seguramente esto atraviesa todo el todo social en una postura de complicidad fortalecedora de la idea de libertad que amplifica las voces de estos segmentos ajenos al poder de decisión y promoviendo su inserción social o sea las personas tienen que empoderarse movilizarse y actuar sobre la liberación ella apunta la liberación apunta y eso es Paulo Freire apunta para el locus donde se instalan las fuerzas capaces de obligar los individuos y las comunidades más pobres a la sujeción a la fragilidad lo que Paulo Freire llama los desarrapados de la vida al definirla el educador brasileño Paulo Freire identifica la oposición entre el cautiverio y la liberación como el verdadero ejercicio de la autonomía por lo que los sujetos sociales son para Freire eminentemente actores políticos cuya acción puede tanto mantener pasivamente pasivamente como transformar activamente el status quo se ve entonces que una bioética politizada exige una especie de militancia programática y coherencia histórica en tanto es una forma concreta de contribución para la construcción de la justicia social una vez que se considera la bioética en este contexto un nuevo instrumento una nueva herramienta esta es la mejor definición para mí la bioética una nueva herramienta de la teoría y del método con suficiente vigor y actualidad para actuar concretamente en transformación de la realidad se llega así a la noción de la política como ética de grupo al contrario de la ética de la responsabilidad la política como ética de grupo defiende que el criterio más adecuado para juzgar las acciones individuales es el de la ética de la convicción en esta orden de 10 la diferencia entre la ética de la convicción política y la ética de la responsabilidad que es moral corresponde también a la diferencia entre ética de grupo y ética individual la individual es moral y la de grupo es política una vez que se ha aclarado lo que se entiende por una bioética politizada es importante pasar a la interfaz entre esta y la paz conviene empezar recordando que el concepto de paz que acá se ha adoptado la concibe como una condición política que incluye justicia y estabilidad social algo que encuentra eco absoluto en la propuesta con esta bioética latinoamericana politizada acá presentada de hecho es importante recordar el saudoso genetista y bioeticista mexicano que fundó con nosotras la red latinoamericana de bioética de la UNESCO desafortunadamente murió José María Cantú él así lo reconocía fue su conferencia en el Congreso Mundial de 2002 en Brasil pues él pidió que la paz fuera un valor mayor de toda la bioética en 2002 antes de la declaración compartiendo lo dicho de Galtún Cantú decía que la paz no es simplemente la ausencia de guerra pues realmente involucra fenómenos que se encuentran más allá de eso entre ellos cooperación integración justicia social pero Cantú va más allá se dan cuenta de esto que voy a decir ahora que él habló hace 12 años llega a sugerir que desde su mismo origen bioética y paz han estado ligadas políticamente lo demuestra tomando como referencia el código de Nuremberg especialmente en lo concerniente a lo que denomina crímenes contra la paz se puede ver así que lejos de ser una invención reciente de la bioética la paz ha sido desde siempre eje de su estudio y discusión desde la declaración del SINC que es un documento que todos los bioticistas utilizan ahora si se analiza la génesis y ya voy terminando de las aproximaciones bioética latinoamericana la anterior conexión entre bioética y paz será más nítida al respecto conviene tomar como prueba más importante la más politizada de la bioética latinoamericana disculpe porque es una pelea y sufro mucho con eso la bioética de intervención que divide los temas de reflexión bioética entre persistentes y emergentes toda la temática bioética tú puedes poner dentro de estos dos cajones enunciando literalmente el tema de la paz y la guerra como perteneciente a los primeros o sea es un tema persistente tanto la paz como la guerra dentro de los temas de la cotidianidad o como persistentes de acuerdo con la bioética de intervención con los cuales se debe responsabilizar la bioética se encuentra no solo la vulnerabilidad del racismo y la injusticia entre otros sino también la paz y la guerra consideraciones finales la paz y la bioética comparten innumerables encuentros desde cualquiera de sus dimensiones o aproximaciones este es un hecho que no debe ser negado pero que especialmente debería ser mencionado más a menudo y además trabajado de una manera más sistemática y más juiciosa se tiene el convencimiento de que un acercamiento de este tipo será muy provechoso para ambos campos haciendo de la paz un asunto de la ética práctica y de la bioética un campo más rico complejo y multi inter y transdisciplinario concluyendo esta reflexión es indispensable subrayar que las medidas acá propuestas no solo son posibles como necesarias al acercamiento al tema de la paz especialmente en circunstancias como las que caracterizan al mundo de hoy partiendo del subcontinente latinoamericano en el que se está intentando poner fin a una guerra de más de 50 años acá en Colombia y llegando a eventos globales como la reciente declaración de guerra que el presidente de Estados Unidos Barack Obama ha hecho al Estado Islámico en Siria e Irak o sea es un campo muy amplio se ve pues que una ética de la vida como la bioética no debe ni puede pasar por alto un asunto tan central como la paz pues de hacerlo estará desconociendo no solo un complejo fenómeno de la vida sino pasando por alto uno de los más importantes propósitos para los que la bioética fue creada asegurar la supervivencia de la humanidad segundo Potter su creador una supervivencia que solo puede garantizarse por medio de la defensa de la reconciliación de la justicia social y de la equidad entre los seres humanos todas condiciones propias de un Estado de paz positiva aquí están las referencias bibliográficas y este texto lo estoy terminando y voy a entregar al doctor Jarmes Covartriana para que se quede en los análisis aquí de este evento muchas gracias ¿cómo se ve desde la educación la paz teniendo que en Colombia genera parte del conflicto se genera en la escuela? ¿cómo se ve en nuestro programa de bioética de la Universidad de Brasilia tenemos dos o tres disertaciones de maestría o tesis doctorales con el tema de la violencia dentro de la escuela con la cosa de las drogas la violencia en contra de profesores realmente es un tema muy delicado yo creo que esos temas no se resuelven puntualmente son temas macro de la educación de un pueblo de acuerdos políticos entre la sociedad entre el Estado pero también los grupos sociales que trabajan en el Estado o sea no creo que la paz dentro de las escuelas y la paz que se pone afuera y la paz que realmente se debe llevar a los estudiantes dentro de las escuelas pueda ser construida teóricamente dentro de las escuelas yo creo que es una construcción societaria y esto llegar a las escuelas como algo concreto y como deseo de construcción de una nueva sociedad otra pregunta es la ideología patriarcal que impregna la cultura y por lo tanto el conocimiento y la ética ¿cree usted que permitirá el acceso a la paz? ¿valdría la pena este análisis? si yo creo que de los años 60 para acá esta ideología patriarcal por lo menos aquí en Latinoamérica cambió un poco yo me recuerdo por ejemplo en los años 60 cuando yo soy natural del interior del estado del Rio Grande do Sul el estado más al sur de Brasil la frontera con Argentina yo iba a los 600 kilómetros de la capital de mi provincia Porto Alegre entonces cuando yo llegué a la edad de 15 años mi papá me mandó a estudiar en Porto Alegre y mis hermanas no podían ir porque eran mujeres las mujeres podrían ir a la capital solamente si tuviera una casa de una tía o una escuela de monjas esto cambió completamente por lo menos en mi país hoy muchachos de 18 viven 20 años están en la misma ciudad con sus papás tienen una beca alquilan un apartamento o sea cambió esta visión patriarcal y los jóvenes ya están muy muy independientes mi hijo acaba de completar 18 años está en el cuarto periodo en la universidad ingeniería de producción y me llegó semana pasada y me dijo papá yo estoy con calificación muy alta y ya me inscribí hice el TOEFL el examen de inglés y en agosto del próximo año gané un cupo me voy a Rotterdam a Holanda estudiar me comunicó a mí su papá se dan cuenta como esas pero es responsable pasó en la universidad con una edad buena ¿qué voy a hacer? entonces yo creo que este tema patriarcal está cambiando pero claro que las familias tienen un peso fundamental es la raíz básica de la sociedad pero cambió mucho gracias otra pregunta es la profundidad de la reflexión bioética latinoamericana que impacta real está teniendo en un continente donde hay tanta desigualdad y de oportunidad de corrupción violencia entre otros si se está creando cambios con esta reflexión o se está quedando solo en el ejercicio reflexivo muy buena pregunta me gustaría que fuera más fuerte nuestra presencia desafortunadamente no es no Jaime pero es una lucha mira latinoamérica está demorando a comprender la importancia de la bioética yo acuerdo cuando los periodistas me entrevistan yo les cuento que el New York Times uno de los periódicos más importantes del mundo hace unos 4 o 5 años en esas materias grandes que hacen de final de año con las prospecciones para los años siguientes el New York Times elenco los 10 temas prospectivos más importantes del siglo XXI y uno de ellos es la bioética y yo creo que en Latinoamérica todavía nuestros estados los países no comprendieron esto vean por ejemplo aquí en Colombia y en Brasil la misma cosa la dificultad para implantar el Consejo Nacional de Bioética en Brasil en Brasil tenemos un proyecto de ley que el presidente Lula envió al Congreso en 2005 y desde 2008 doctor está en régimen de urgencia en el Congreso o sea una urgencia que ya dura 6 años ¿qué les parece? y creo que ahora después de las elecciones lo van a votar y aquí en Colombia la lucha es la misma o sea cambia entonces tenemos dificultad de convencer a las autoridades que la bioética es una cosa importante yo creo que no hemos logrado la visibilidad que nos gustaría pero yo tengo claro que la bioética realmente es un nuevo instrumento una nueva herramienta de la teoría y del método que puede ayudar al mundo a ser mejor hace 3 meses me sorprendió una invitación que yo recibí del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tiene una escuela de alto nivel de formación de diplomáticos es muy dura tiene una entrada anual que tiene 10.000 candidatos para 30 cupos para que se den cuenta ustedes y un muchacho por la primera vez candidato a embajador hizo su tesis doctoral y me invitaron para el juzgado eran 4 otros embajadores 2 embajadores que estaban fuera de Brasil 2 embajadores en Brasil yo como examinador técnico ¿sabes cuál era el tema? la inclusión de la bioética como herramienta diplomática de Brasil en las discusiones internacionales se dan cuenta o sea empiezan algunos sectores a darse cuenta que la bioética puede ser una herramienta importante y este muchacho trabajó una metodología extraordinaria agarró un ejemplo positivo un negativo y un intermediario ¿no? el positivo fue la declaración universal de bioética y derecho humano de la UNESCO dijo fue un acuerdo internacional que logró un documento importante el negativo fue el tema de la clonación que en el IBC en el International Biogenic Committee no logramos un acuerdo entre todos los países fue un fracaso ¿no? y otros que él pone como pelea en double standard las investigaciones con seres humanos o sea una metodología muy rigurosa muy bonita y la bioética siendo utilizada o sea como herramienta diplomática entonces me gustaría realmente que nosotros ya estuviéramos como Europa que es más vieja que nosotros tiene mucho más tiempo y tiene más experiencia en Europa todos los países de Europa ya tienen sus consejos nacionales de bioética de hace mucho el francés lo creyó el saudoso presidente François Mitterrand en 1982 se llama Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Naturaleza y ya existe un consejo de consejos nacionales de bioética en la comunidad europea entonces yo creo que nosotros tenemos que caminar mucho en ese sentido aquí en Latinoamérica pero eventos como este que dan una visibilidad con tema como bioética para la paz esto ayuda a dar visibilidad y concreción a esta bioética deja de ser una bioética horizontal aséptica distanciada de las personas gracias doctor voy a tratar de dar respuestas más rápidas hablo mucho hay dos preguntas hay dos preguntas que se refieren al mismo tema y es a la justicia transicional que generan una preocupación por la impunidad especialmente al respecto de los crímenes de lesa humanidad le pregunto ¿qué piensa usted? esto me gustaría que algún abogado algún jurista internacional respondiera es una pregunta muy difícil si yo creo que el sistema de impunidad tiene que ser discutido no se puede imponer el sucio para debajo del tapiz los países tienen que mirar con clareza para el pasado y mi país ese es un problema Argentina Argentina es un país doloroso porque sufren mucho los argentinos les gustan los tangos las sufren todo es sangriento y realmente la dictadura en Argentina fue sangrienta pero ellos fueron duros con los militares están en la cárcel en Brasil nosotros somos más hicimos un gran acuerdo hay una ley de la amnistía bilateral y ahora empieza por medio de la justicia normativa las comisiones de verdad y los militares no aceptan los generales asesinos de la dictadura se manifiestan todos los días en contra de las comisiones de la verdad o sea yo tengo claro soy un crítico de mi país en ese sentido mientras no miremos para atrás no es que es bueno mirar para atrás pero el pasado tiene que ser comprendido para que podamos avanzar el futuro entonces yo soy en contra de la impunidad yo creo que tienen que hablar duro los que cometeran crímenes que la sociedad juzgue y que cumplan con sus crímenes como hicieron en Argentina y bueno Chile también con Pinochet en el final estaba grande y todo pero Argentina hizo eso con mucha clareza y con mucha dureza los argentinos a veces son duros demasiado pero en algunas cosas son interesantes nosotros somos vecinos peleamos con ellos todos los tiempos pero en algunas cosas ellos trabajan muy bien como este ejemplo una pregunta que se refiere que ¿qué criterio le merece el concepto de bioética de Gilbert en referencia que la bioética debe ser definida simple y llanamente como la ética de la vida? yo ayer mi amigo Jaime me regaló el libro de Gilberto Otua el último de la dignidad humana y yo estuve ayer dando una miradita él hace unas críticas muy interesantes a Edgar Mohan me gusta mucho el concepto de Otua Otua es una persona que viene mucho a Latinoamérica estuve en Brasil está aquí conoce el continente y me gusta mucho la visión de Otua y concordo con ella yo me recuerdo hace unos cinco o seis años yo participé de un programa de televisión en San Paulo que se llama Rueda Viva es un programa de fuego y el entrevistado era un filósofo francés Henri Atlan que muchos de ustedes conocen un gran filósofo y Henri Atlan fue muy duro en su crítica a Hans Jonas muy duro y yo me di cuenta en la discusión la discusión era ética y filosofía en ética estaba yo y un otro bioeticista mi querido amigo Marco Segre profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo y Segre es judío como Henri Atlan y Segre después me dijo tú fuiste muy duro con Atlan no, yo no fui duro yo fui sincero fui respetuoso y firme yo me di cuenta que Atlan hablaba de bioética como biotecnología y yo le dije doctor Atlan usted está absolutamente equivocado usted llega en Brasil en la televisión cultura de la ciudad de San Paulo la ciudad de 20 millones de habitantes y habla de bioética como si fuera una cosa de genética reproducción asistida no es esto bioética para mí es exclusión social es drogados en la calle es acceso a salud etc él se puso blanco como si le cayera una ficha diferente y no había pensado en esto y se quedó unos 10-15 segundos callado fue una cosa un poco de constrangimiento para nosotros pero si salió y no contestó o sea yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con la visión de bioética de Gilberto Toa el belga que es un gran bioeticista vea no significa que somos críticos de todo lo que hay lo que concordamos estamos de acuerdo en España hay gente muy buena pues hay gente que nos sirve para mucho también como acá bueno ya por tiempo vamos a hacer una última pregunta cuáles son los puntos convergentes entre entre Paul Freire y la declaración de los derechos humanos del 2005 que bueno Ian Solva creyó porque él era del jurado la muchacha agarró no me recuerdo yo fue es que fue tan grande la tenía 250 y ahora vamos a publicar como libro ella tomó como referencial 5 o 6 artículos de la declaración no discriminación no estigmatización equidad justicia y salud responsabilidad social y salud la cuestión del ecosistema respecto al ecosistema y la biodiversidad o sea y también dignidad humana y derechos humanos o sea de la obra de Paul Freire muchas cosas estaban absolutamente incluidas entre los 15 principios de la declaración directamente pero Paul Freire en ningún momento habló de bioética ahora yo estoy empezando con otro estudiante a desarrollar y profundizar el estudio de la vida de un otro brasileño ilustre y muy poco conocido ustedes algunos conocen pero en Brasil no lo conocen es un hombre extraordinario llamado Josué de Castro este hombre no era de partido político no tenía partido político no era marxista era un humanista pero duro ¿no? y un gran expoente internacional de Brasil hablaba 8 idiomas perfectamente ese señor fue presidente de la FAO el organismo de Naciones Unidas para la alimentación este hombre en 1948 escribió un libro que se llama geografía del hambre si ustedes miran es la mismo el mismo mapa de hoy con pocos cambios y después en 54 escribió que bueno que usted lo conozca doctor geopolítica del hambre entonces ahora esta muchacha una nutróloga vamos profundizando en estos dos libros y vamos a ver que existe en estos dos libros que están en la declaración de bioética y derechos humanos tengo seguridad que hay muchas cosas y con la dictadura militar de 64 en Brasil enviaron mandaron Josué de Castro en el exilio y él se murió me emociono con 63 años joven de tristeza en el exilio así son las dictaduras bárbaras bueno y y y y y y y y Gracias.